La premisa jugable de Marvel Ultimate Alliance 3 vuelve a ser la misma que la de sus predecesores. Montar un equipo formado por cuatro superhéroes de Marvel y liarnos a guantazos con todo lo que se nos ponga por delante, mientras avanzamos por una serie de niveles lineales que nos llevarán a recorrer algunas de las localizaciones más míticas e icónicas de este apasionante universo. Como podréis suponer por su nombre, esta vez el argumento vuelve a centrarse en la lucha por las gemas del infinito que libran nuestros personajes favoritos contra Thanos y su orden negra, aunque no deja de ser una simple excusa para justificar nuestras idas y venidas y las toneladas de fanservice con las que nos deleitarán. Centrándonos en lo que realmente importa, su jugabilidad, decir que estamos ante un juego de acción muy accesible y directo, con un sistema de combate que no definiríamos precisamente como profundo. A efectos prácticos, solo tenemos la posibilidad de realizar un combo básico de ataques flojos que puede ser rematado con un golpe fuerte, así como cuatro movimientos especiales que consumen parte de nuestra barra de energía. Por supuesto, también podemos defender y esquivar, y dependiendo de a quién encarnemos tendremos diferentes posibilidades a la hora de movernos, como volar o balancearnos con telarañas. Un detalle interesante es que existen sinergias entre las técnicas, de modo que podremos potenciar sus efectos si realizamos dos que sean compatibles entre sí con diferentes personajes. De igual modo, también contamos con un medidor adicional con el que podremos desatar nuestra habilidad definitiva, cuya potencia aumentará si la hacemos al mismo tiempo que nuestros aliados. Como veis, no hay mucho donde rascar, y casi todo se limita a machacar botones a diestro y siniestro, sabiendo qué habilidades están pensadas para romper las defensas de los enemigos, y cuáles están destinadas a bajarles la barra de vida. Mentiríamos si os dijésemos que no hemos echado en falta algo más de profundidad, pues apenas se tarda unos minutos en pillarle el punto a cada personaje. Pero tenemos que reconocer que la plantilla de héroes jugables es extensa y variada, lo que no quita que a la hora de jugar con ellos nos sintamos un tanto limitados. Por suerte, Team Ninja ha sabido suplir esto con una campaña muy divertida y con un ritmo endiablado en la que viviremos todo tipo de situaciones. Sí, la acción es lo que prima, pero siempre se busca darle la vuelta a los combates para que no nos podamos relajar y tengamos que adaptarnos a nuevas trampas y mecánicas. Hasta se han permitido el lujo de incluir pequeños puzles y secciones plataformeras. Pero, sin duda, lo mejor de todo lo tenemos en los combates contra sus numerosos jefes. Cada pocos pasos saldrá algún icónico villano a nuestro encuentro en unas batallas que difícilmente nos podrían haber gustado más. Cuentan con múltiples fases, son largas, espectaculares y desafiantes, y no hay dos de ellas que se parezcan. Otro de los aciertos del título radica en sus contenidos. La campaña tiene una duración aproximada de 8 horas, pero al terminarla desbloquearemos nuevas dificultades en las que podremos conseguir mejores recompensas. Además, existe un completo modo misión donde tendremos que superar una gran variedad de desafíos con sus propias reglas, y que, por lo que hemos visto, no son nada fáciles de completar. También nos ha sorprendido gratamente el componente rolero del que hace gala, premiándonos en cada partida con experiencia, ítems, dinero, potenciadores para nuestros poderes, cristales con los que podremos equiparnos para mejorar nuestras estadísticas, y materiales con los que podremos obtener mejoras en un gigantesco árbol de talentos global para todo el plantel. Evidentemente, esto no sería un Marvel Ultimate Alliance sin su correspondiente multijugador cooperativo para 4 jugadores. Esta vez tenemos la oportunidad de jugar tanto en local en una misma pantalla o con varias consolas, como a través de internet, aunque la experiencia no está todo lo pulida que nos hubiese gustado. Huelga decir que podéis completar toda la aventura en solitario, pudiendo cambiar entre personajes con tan solo presionar una dirección de la cruceta, aunque la inteligencia artificial que controla a nuestros aliados es de todo menos eficiente, y nos dará muchos problemas en los retos más complicados. Si vuestra intención es quedar con vuestros amigos para echar tardes enteras impartiendo justicia desde el mismo televisor, os decepcionará saber que la cámara es más temible que el mismísimo Thanos y es completamente incapaz de seguir la acción como debe, propiciando todo tipo de frustrantes situaciones. La buena noticia es que la cosa cambia por completo en online y en local con varias consolas, ya que aquí se prescinde de la cámara general para centrarse únicamente en nuestro superhéroe, como si jugásemos solos. Además, os alegrará saber que el código de red funciona genial y no hemos detectado prácticamente nada de lag. En lo visual nos encontramos con un título con un apartado artístico muy resultón y con un diseño de personajes que nos ha encantado por lo bien que capta la esencia de cada uno de ellos. Los escenarios también son muy reconocibles, las animaciones están sorprendentemente cuidadas, y es capaz de poner una ingente cantidad de enemigos y efectos en pantallas que convierten cada enfrentamiento en todo un espectáculo. Finalmente, tenemos una banda sonora de corte épico y cinematográfico que se adapta muy bien a todo lo que vemos en pantalla, pero se echa en falta algo más de variedad en sus composiciones y melodías con algo más de personalidad, ya que las piezas que escuchamos suelen quedarse siempre en un segundo plano y pasan muy desapercibidas. Los efectos son de calidad y se limitan a cumplir su función, y el doblaje en inglés resulta muy convincente. Por supuesto, los textos están debidamente traducidos al español. Marvel Ultimate Alliance 3 es un título con muchos aciertos y cosas buenas que se ve lastrado por algunos problemas que le impiden llegar más lejos. Sin embargo, tampoco se puede negar que se trata de un producto enormemente disfrutable por cualquier fan de la casa de las ideas. La campaña tiene muchísimo ritmo, los jefes son divertidísimos, el plantel de personajes está muy bien escogido, hay fanservice para parar un tren, y es inesperadamente generoso en contenidos. No será el mejor juego de Marvel, pero sabrá cómo entreteneros y haceros pasar un buen rato. ¡Oh! ¡Heel! ¡Histosbeaten! ¡No comencé a siar SPEAKER! ¡No! 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 ¡No semen a siar corruptos reconoc우an Dr. Philharonomsen, seine al tratamiento, ¡Hey, Spencer! ¡R Ji foodtano! ¡ya! ¿ es que se tornará? ¡Yes! ¡Gracias!